Hola, ¿tú eres contratista del EMA? Sí Y te pregunto, ¿qué hace un contratista de la alcaldía colocando publicidad de candidatos? No, pues como ya acabó mi turno, pues, me pongo aquí a cambio ya Pero tienes el logo del EMA Ah, pues, no, no me cambio el goberón ¿Tú también eres? ¿Tú también trabajas con el EMA? No, es que yo soy ingeniero Esto se llama participación indebida de política ¿Cómo te llamas? Eres funcionario público Pero trabajas con la alcaldía No, él trabaja como contratista Trabajas con la alcaldía ¿Eres empleado de la alcaldía? No, eres un contratista Eres un empleado de la alcaldía Cuando estás directamente con la alcaldía ¿Eres señor? ¿Los contratistas? Los contratistas también son trabajadores de las alcaldías Y también son trabajadores del distrito ¿Es muy distinto? Es lo mismo Bueno, que nos lo expliquen las leyes porque yo soy un periodista y esto lo voy a publicar Que esto es bien